Buenas cabros, hoy les traigo un nuevo video al canal, al canal, al canal Y esta vez es haciendo una video reacción a un video de terror Así es, no quiero reclamos porque no sé hacer video reacciones pero quería hacer un video silla Vamos a reaccionar a 5 videos de terror que no te dejarán dormir 2023 Y como pueden ver, estoy a oscuras, son como las 2 de la mañana más o menos Pero, que importa, vamos con el video La mansión del infierno es muy conocida en México Su apodo es debido a los múltiples rituales que allí acontecen Haciendo de este lugar, hoy se de innumerables actividades paranormales Afortunadamente captados en cámara Captados en cámara Sobre todo se dirige a aquella mansión con su novia en la noche Mientras transmite en vivo en Youtube Para enseñar todo lo que fuese encontrado dentro En este punto quiero que te pongas en su lugar Los nervios a todos La sensación de que aquello que esté allí puede hacerte daño Puede hacerte daño Este video de bugbuo Bugbuo, algo así Ya Lo siento Es como bugbuo Ojo Ah, que ya había empezado el video Oye, lo siento Lo siento Espera, espera, espera ¡Buenas! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenas! ¡No vayan! ¡No se vayan! ¡Buenas! ¡Estaban haciendo! ¡Oigan! ¡Eh! ¡Ey! ¡No venimos a molestar! ¡Espérame, espérame, espérame Tengo demasiadas dudas ¡Buenas noches! Le puso que no venían a molestar ¿Y qué estaban haciendo ahí entonces? ¿Iban a participar? Cantaron exactamente un ritual en plena sesión Pero cuando llegan salían corriendo los sujetos ¡Sangre, mira! ¡No, no, 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 no! ¿No te acerques? ¿Qué pedo? Espera, hay que estar volteando para atrás Hay que estar volteando para atrás Es que yo no creo en esas cosas Agust, agust, te quemas atrás Alex, ¿te metiste? Salen unos nombres Son mi ex Váyanse, 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 váyanse ¡Pérate! ¿Qué nombre? Hola, ¿qué tal? Familia del búho Yo soy un búho Y que el búho te acompañe Intenta no buggearte Mientras te suscribes Vámonos Ya se me disola bien, gente Ya se me disola Ya se me disola Hola, piqui piqui Canta a mi gatita En cámara A la verga ¿Eso era algo colgado? Ah, sí Lo vi de reojo Ojo No lo vio Así está mejor Tan solo imagina el horror De haberlo presenciado El horror gigante Horror gigante Mano Ese era un suscriptor mío Decide voltearse para confrontarlo Y entonces Entonces Opa Me atreveré a asegurar Que se trata de una secta satánica Una secta satánica Tan solo imagina el horror Que debió sentir Haber estado en ese momento ¿Cómo habrías reaccionado? No sé En su lugar En su lugar Yo no hubiera ido para empezar No hubiera ido ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón irías? Esa es mi pregunta ¿Por qué razón irías ahí? Cuatro Cuatro Sujeto en Estados Unidos Llamado Timothy Asegura algo extraño Ocurre dentro del desagüe fluvial local Como nadie le creía Decidió llevar a un grupo de amigos Para investigar la alcantarilla Desde dentro Pero algo bastante inquietante ¿Acaso no han visto películas de terror Que ustedes no vayan a hacer esa cosa? ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué tan rojo? No, 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 no Están corriendo Pero de qué Están corriendo Pero de qué Corre, corre, corre No, corre, corre ¿Acaso se tratará de una criatura Totalmente real Que acecha incluso Muy cerca de su hogar Real Pero Tanto él como sus amigos Jamás supieron De qué se trataba Pues aseguraron Nunca jamás volver Yo tampoco volvería Yo tampoco volvería Yo tampoco volvería Igual me diría Igual me diría a la verga Igual me diría a la verga Voy a la verga Voy a la verga ¿Qué rayos era aquella cosa? Recuerda que al final Tú tienes la última palabra Yo tengo la última palabra Tal vez era el Fabrics En un futuro Porque no va a alcanzar A vivir de YouTube Qué triste Terrible video Fue publicado en TikTok Donde un sujeto Con cámara en mano Comienza a grabar El momento en que Se topó frente Con una aparición Realmente extraña En su trabajo En su trabajo Qué chévere Dijo o no Se rió alguien Opa No la había visto Una figura blanca Seguramente es un racista El sujeto sorprendido No creía lo que ocurría Y subió su video a TikTok Donde aseguran Se trata de un avistamiento A una bruja Aunque también Algunos piensan Que el video es falso Recuerda que al final Yo creo que es verdad Era la mamá del Benja Que hacía la mamá del Benja No sabemos Pero estaba ahí Está bien Dos 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 Perturbador video En Pakistán En Pakistán Conocido como La colina fantasma De Malasia Mientras inician Su exploración Captan fenómenos extraños Pero en lo absoluto Nada Se compararía Por lo que estaban A punto de presenciar A punto de presenciar Es que la entiendo Súper claro Súper claro Yo le traigo ¿Qué es eso? Oh, qué mierda Qué mierda ¿Qué sucede? ¿Por qué está el...? ¿Qué es esa cosa, gente? Parezco como yo En la mañana Yo en la mañana ¿De a dónde ve los rostros? Se estaba vigilando Yo con queda de mil pelo Los chicos eran conscientes De lo que podrían llegarse a topar Pero jamás pensarían Ocurriera algo como esto Como esto Tengo serias dudas Bueno, igual Sí se le nota el rostro Sí se le nota Así Güey, güey Dice Y me lanzó un anuncio Me lanzó un anuncio Gracias, gracias Uno Uno Eres lo suficientemente valiente Como para llegar hasta acá No, no soy valiente Reto de ver tu me gusta Compartas en tu perfil Y te suscribas a este canal En mi Instagram Y suscríbete 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 Vienjo, suscríbete No te vas a arrepentir Suscríbete a mí Y a Bukbu Localizada en un pequeño pueblo de Inglaterra Se dice que es un lugar extremado En un pequeño pueblo de Inglaterra Abandonada Abandonada Reportan haber escuchado niños reír E incluso algunos afirmaron haber visto Para qué van No vayan Pues qué A mí se me hace así Se me hace Yo no iría Yo no iría Yo no iría Yo no iría Quizás yo no iría Opa Todo de los miembros Siente como si alguien hubiera tocado su hombro Brincando inmediatamente del susto Más tarde al entrar a la campilla Preciden tomar algunas fotos en el interior del lugar Solo que al mirar a las fotos Ellos quedaron totalmente congelados Pues en algunas de ellas Algo logró ser captado Algo logró ser captado Se imagina que lo hubiera hecho El chiquis triquis en el tracer iquis Ojo ¿Está sacándose una selfie? Ah no No, no Falsa alarma Creí que se estaba sacando ¿Salió alguien con una cámara? ¿Qué? No Estoy alucinando Estoy alucinando O es su compañero Es su compañero Kipetz No entiendo No entiendo el motivo de las fotos No, no Yo veo una mongos Eso fue extraño Eso fue todo bluido ¿Una sombra? Y ahora no hay nada Yo igual quiero sacar fotos Una sombra ¿Será que esas figuras sombrías Se tratan del fantasma De los pequeños fallecidos? ¿Tú qué crees? O puede ser Es fuerte Igual el trasfondo de todo Es fuerte Es fuerte el trasfondo No sé Tengo un reto para ti ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces Añádeme a tus redes sociales favoritas Como TikTok, Facebook o Instagram Bueno Subo contenido todas las noches que te perturbarán Bueno Y aquí vamos a dejar el hermoso video Espero les haya gustado Espero se haya grabado bien Y el audio se escuche correcto Suscríbanse y nequen su hermoso like Yo me despido Y nos vemos en un siguiente video Adiós Qué hermosa video reacción, ¿no?